Hola, hola, hola Ahí está, hola Julio, ¿cómo estás? Acá estamos con... ¿Todo bien? Todo bien, con Pocho... con Pocho Goldberg y con Sergio Burten Bueno, buen día Julio Buen día Julio, ¿cómo estás? Estamos escuchando desde un poquito abajo y estamos tratando de arreglar un poquito el sonido Ahí está un poquito mejor Sí, yo estoy hablando de un teléfono de línea, che Sí, 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 nos imaginamos Julio, ¿cómo...? Te agarro rápido para que podamos tirar algunas cosas importantes La primera pregunta es, ¿por qué estás detenido? ¿por qué estás preso? Bueno, en realidad la razón es política, claramente Por eso no voy a entrar en una discusión De calificar a los jueces Yo creo que los jueces hoy por hoy están siendo fuertemente presionados con injerencia del Poder Ejecutivo Por vocación y voluntad del presidente Macri y el ministro Garabano Yo creo que empezaron claramente a ti en mi intención que le había preso Después las causas son dibujadas Una de las de los cuadernos que creo que en estos días es escandaloso Las contradicciones que existen entre los distintos actores Creo que la declaración o la audiencia donde participó Roberto Barata En la Cámara de Apelaciones fue clara y evidente Yo no lo he leído sexualmente, pero vi algunos comentarios por televisión Y la verdad es que muestra el escándalo que significa esa causa Y la otra es una causa totalmente dibujada De unos aportes que ha hecho la Unidad de Investigación Tecnológica Nacional En el marco de los convenios que tenía con el Ministerio de Planificación Y la sensación en la cual yo solamente los había rubricado Lo había firmado, digamos, el administrativo Y se reté junto con la UTN ¿Vos me escuchás? Perfecto Y en ese mismo momento mis abogados pidieron una auditoría contable para ver qué relación podía tener yo entre la fundación de ICRT y la UTN, y el rector de la UTN. De hecho, me presionan a mí y no al rector de la UTN. Después de varias idas y vueltas, ahora tiene un proceso, pero no está preso como yo. O sea, son causas dibujadas impulsadas claramente por el señor Mañeto, el señor Clarín y la embajada norteamericana, que claramente campea en la Argentina hoy, de norte a sur y de este a oeste, y por supuesto el mandante de esos dos poderes es el presidente Macri, y la justicia actúa como una extremanía, claramente. Julio, a ver, yo ayer justo te comentaba lo que pienso, que es muy necesario para el espacio nacional, para el espacio popular, para los sectores nuestros, digamos, que es muy necesario que cuentes la caracterización para vos de esta etapa, y qué es, cómo se tiene que militar, cómo se tiene que construir. Bueno, mañana se cumplen ocho años del pase a la inmortalidad de Néstor Kirchner. Y te mezclo las dos cosas, porque tiene que ver con qué clase de Argentina vamos a tener en el futuro. Mirá, yo lo pongo en la nota que sale publicada hoy, porque hoy ya ha sido un año que estoy preso, expreso claramente qué es lo que pienso hacia adentro de mi espacio, y por supuesto de la dirigencia del oficialismo. Creo que hoy hay un frente opositor claramente definido del frente sindical, que algunos colegas tuyos lo plantean como un frente sindical, es el único frente de oposición política que tiene hoy la Argentina, donde el peronismo, por supuesto, a través de Hugo Moyano, a través de Omar Plaini, a través de otros compañeros sindicalistas, tiene una presencia muy fuerte, y la presencia de Palazzo, que sabemos que viene del partido radical, de un sector, por supuesto, con una visión totalmente nacional y popular, lo aportan y la enriquecen, y creo que va a ser la semilla y la base del futuro frente patriótico, donde por supuesto tendrán que participar todos aquellos partidos que estén por un proyecto que hable de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social, de la que este gobierno, a la que este gobierno repudia todos los días. Y fundamentalmente, aquellos que se dicen peronistas, y votaron el presupuesto, por ejemplo, y que son claramente traidones a la causa de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de Cristina, y que bueno, creo que hay que desenmascararlo definitivamente, porque el peor enemigo que tenemos nosotros no es el oficialismo, sino esos votos que le dieron los supuestamente peronistas, y otros que votaron en contra, pero que todo el día trabajan y son funcionales a las políticas de expoliación y de entrega del gobierno nacional. Pusiste, hiciste referencia a la embajada norteamericana, y entonces me vino a la mente Elisa Carrió, ¿no? No, yo no es un personaje menor de la política. Esas son simplemente corrediriles de la embajada. Acá, si no caracterizamos claramente de dónde surgen las políticas que están llevando a la Argentina, al estado de postulación del tren y del saqueo, en que está sumergida hoy, nos equivocamos. Cuando, por ejemplo, vamos a la polémica que han tenido últimamente esta señora y el ministro Garabano, o perdón, la actitud destituyente de él hacia el ministro, es terrible, porque él dice algo que es tremendo y que le hace un daño enorme a Cristina. Diciendo, los vicepresidentes, los expresidentes no deben ser detenidos y con pisiones preventivas. Es infame el planteo. Ningún ciudadano debe ser sometido a una prisión preventiva si está ajustado a derecho, si tiene arraigo, si no tiene posibilidades de fuga, si no tiene posibilidades de intervenir absolutamente en la causa a la que está sometido. Imagínense yo qué capacidad de intervención podría haber tenido en la causa de Isarreté si estaba acosado permanentemente con 60 denuncias, con 12 causas. Eso es absurdo. Es decir, transforman a los que estamos perseguidos en supuestos mosques negros que podríamos alterar la investigación de las causas en curso. Es una barbaridad. O sea, yo no voy a caracterizar a los co-revidiles de la Embajada y a los co-revidiles de Magneto. Solamente hago referencia al presidente Macri porque, bueno, lamentablemente con su actitud cotidiana descalifica, desprestigia y basurea la investidura presidencial, lamentablemente. David, buen día. Pocho Goldberg te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, querido? Bien, bien. Pensaba, digo, en estas injusticias que se dan, ¿cómo vivís conociendo tu perfil político, digo, la coyuntura actual de la Argentina con esa doble impotencia, ¿no? De ser perseguido y estar encarcelado un año aquí y digo, ¿cómo vivís esta nueva Argentina, lamentable, que no te permite interactuar desde tu banca? La verdad es que la vivo con mucho dolor, pero absolutamente me siento rendido o impotente con los brazos caídos, yo acá escribo todo el tiempo, he sacado más de 15 o 20 documentos de que estoy detenido, estoy detenido con algunos compañeros, con los cuales hablo de política también, intercambio a través de cartas muchas veces con Amado, aunque estamos en penales diferentes, pero a través de nuestras mujeres nos enviamos cartas, notas, y bueno, aprovecho a mandar un abrazo grande a Amado y a todos los compañeros presos políticos también de la Unión de la Penal Federal número uno de Seiza, pero la verdad es que creo que nosotros tenemos que darnos en la construcción de una propuesta opositora y creo que la base de esa propuesta opositora, lo reitero, está en el Frente Sindical para el Nuevo Gobierno Argentino por su documento del 20 de septiembre, es un documento eliminar, básico, para el Armado del Frente Patriótico del que estamos hablando y hablan todos los dirigentes políticos que realmente llevan adelante una propuesta opositora, no los payasos que se sientan en el Congreso que la gente le votó para una cosa y son absolutamente funcionales al oficialismo, me refiero a excompañeros peronistas, muchos, digo excompañeros peronistas porque ya no los considero más como tales, muchos sentados en el bloque de Argentina Federal creo que se llama, pero la verdad que me parece una posición insustentable y que le hace un enorme daño al movimiento nacional mucho más daño que el propio oficialismo porque si ellos hubieran tenido una actitud digna hoy el gobierno hubiera tenido una situación de derrota que lo hubiera obligado a negociar no hablamos acá de actitudes de destitución pero obligado a negociar con la oposición y fundamentalmente con el Frente Sindical porque lo que más están sufriendo esta situación actual son los trabajadores y por su momento los movimientos sociales ¿el movimiento obrero hoy crees que tiene el brazo fuerte como para articular un poco más que el paño político en estas diferencias que hoy se ejerzan? Me parece que está construyendo una opción política impecable a la que seguramente se van a sumar muchísimos dirigentes políticos que creen en una Argentina soberana que creen en una Argentina nacional y popular que no creen que el populismo sea el veneno ni el castigo de nada sino la felicidad del pueblo y fundamentalmente constituyen y han ratificado con la movilización del último sábado a Luján que les ha dolido a todos los sectores parece la Unión Democrática cuando vos ves las críticas a la movilización a Luján y esto te habla a las claras que hay una construcción concreta de una oposición con un documento liminar que es absolutamente transparente y claro para todos aquellos que sustentamos la doctrina estamos hablando con Julio debido a un año de su detención vamos a decir legítima e ilegal si Julio Sergio Urstein como estas como te va Sergio bien bien gustazo volver a hablar contigo aprovecho para agradecerte la visita que nos hiciste hace unos cuantos viernes pero te extrañamos cuando quieras volver por aquí si estamos estamos en conversaciones no es fácil porque no es fácil ya te lo puedes decir ahí Claudio Posse lo sé lo sé una vergüenza una vergüenza pero quiero aclarar Claudio Posse vino a hacerme una nota para un 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 documental un pequeño documental que estamos haciendo y y fue bueno rebotado por llamar así su visita y quiero hacer pero absolutamente responsable de la posibilidad de la imposibilidad de ingresar al penal al ministro Garabano bueno porque tiene mucho que ver el tema igual quiero decir una cosa ayer Julio me llamó por teléfono esto ocurrió antes ayer durante todo el día ayer se aclaró en la audición ayer ayer lo aclaré acá en la audición y ayer me llamó Julio para contenerme a mí una cosa insólita de Julio es lo que lo que yo quería resaltar y hoy cuando estábamos comenzando el programa decía yo fui a la cárcel de Marcos Paz y con mucho temor y me encontré con un tipo pero que con una polenta este que lo que demuestra Julio que tanto vos como Vudú con todos los compañeros detenidos este en forma ilegal les pueden privar este la libertad pero no no el vuelo no la militancia y no la preocupación por la patria sin ninguna duda y yo en algunas cosas vos sabés que diciendo contigo vos sos demasiado benévolo sabrás por qué con los jueces pero yo creo que un juez que se somete a la decisión de un gobierno y que se arrodilla ante la decisión del gobierno y no ejerce la función como corresponde si no puede o tiene que renunciar si no es cómplice son delincuentes claro sabés lo que pasa que entraríamos en una una especie de diferenciación y llegaríamos a la conclusión que hay jueces mejores y jueces peores y lamentablemente todos los que comparten el poder hoy con tipos como los jueces que vos decís el caso Bonadio el caso tantos otros no quiero hacer nombres porque en realidad todos están compartiendo eso entonces las críticas tendrían que venir del propio poder y la verdad que las que escucho son pocas y pobres y en general muchos tratan de despegarse generando críticas al oficialismo pero cuando tienen que analizar nuestras causas son tal vez mucho más este digamos permeables a la presión o al miedo mucho más permeables a la influencia de la teórica opinión pública armada por el gobierno que los que están más demonizados o sea de alguna manera hoy sacando pero contadísimas excepciones que no los quiero nombrar porque tampoco me salen tan claramente este son cómplices y copartícipes de del del problema o sea acá se trata de centralizar en una sola persona y no es así es todo el poder este o la gran mayoría por no decirte el 99% si para para si no estamos en dominar a una u otra persona y entonces hacemos un mal análisis del problema para para entonces el responsable es el presidente Macri y los mandantes para que él nos persiga mediática y judicialmente es Sor Mañito y la embajada el presidente da las órdenes y el poder obedece no pero no algún juez algún fiscal en general este todo y se escuchan pocas autocríticas sacando algunos jueces que he visto últimamente en la televisión Ramos Padilla muy pocos contaditos con los dedos en la mano si pero empiezan a soplar vientos diferentes y yo creo que estos jueces Ramos Padilla como bien vos nombrás este o quien no permitió que sea detenido Pablo Moyano empieza a verse este un vientos o aires diferentes en los cuales a uno le da la esperanza de que bueno desde adentro empiecen a señalar y se empiecen a caer las caretas y bueno y no se no se permita que se siga deteniendo en forma ilegal como en tu caso como tantos otros pero pero bueno yo me despido estoy en el programa de Nero Pose y es el que quiere hablar y nos vemos en poquito tiempo Julio nos volvemos a ver un abrazo Sergio pero no hay que olvidarse nunca de donde se origina el problema y quienes son los que dan las órdenes y quien las cumple después son personajes menores como la diputada que nombró Ramos si y una palabra te quiero una palabra que vos la realzás y vos haces honor esa palabra y que hace poquitos días se conmemoró el día de la lealtad es decir sería bueno que muchos analicen lo que significa lealtad lealtad a quien porque cantan la marcha haciendo la B y después permiten que compañeros estén presos o se vote un presupuesto que atenta absolutamente contra el pueblo de la nación argentina por eso digo a esta el enemigo interno al que hay que analizar hay que por supuesto cuestionar y hay que aislar porque si no vamos a tener siempre el problema en que estamos ahora es decir ese enemigo es funcional a Macri que es el mandante de los dos suprapoderes que están hoy sometiendo a la Argentina y está claro que tenemos que trabajar en ese sentido no podemos seguir más allá de nuestra situación de cárcel y el compromiso que ha tenido inclusive el propio partido pero ¿sabes qué pasa? el miedo es lo que los ordena y bueno evidentemente una cosa es ser traidor porque hay muchos traidores pero otra cosa es estar asustado estar aterrorizado es lo que tratan de hacernos a nosotros mismos cuando uno escribe además hallando una casa de todos nuestros hijos de nuestra mujer ni el fascismo hacía cosas que hacen estos en términos de la persecución y por supuesto durante el fascismo había tipos mucho más valientes que algunos de los compañeros nuestros vos sabés que me pasaba algo antes de ayer cuando estaba fue justo lo del presupuesto el mismo día el miércoles y cuando llegué ahí al penal veían la televisión que estaba colgada en la cantina esa que estaba a la vuelta del penal esperando veía la represión en las calles fortísima represión en la calle y yo que no podía ingresar y yo pensaba en mis adentro no sé si será así pensaba digo mirá como lo quieren someter psicológicamente a Julio también con estas cosas y digo es un sistema casi pensado a la perfección digamos para oprimir al colectivo ¿no? exactamente y además bueno toda la operación que se montó en torno a tratar de neutralizar la marcha porque muy otro hubiera sido en el transcurso de la sesión con una plaza del congreso con 300 mil personas lo que se evitó es justamente que la concentración se realizara que la movilización popular fuera efectiva y que la presión de los representados sobre los representantes fuera concreta está claro es de manual lo que hicieron es de manual Julio yo estaba entero acá mirándolo y confiado y confiando en la historia y en el movimiento nacional que no está terminado ni mucho menos y que va a seguir generando nuevos dirigentes y nuevas situaciones como te reitero el Frente Sindical y en mi documento lo resalto lo expresa claramente antes de pedirte lo que si me gustaría mucho es que me hagas una referencia sobre Néstor mañana se cumplen ocho años de fallecimiento del paso a la inmortalidad del Néstor Kirchner y yo te recién pasamos un pedacito de Néstor hablando sobre el Fondo Monetario Internacional y su confrontación con el fondo y como lo resolvió parece que terrible como nos hicieron volver en tres años de vuelta a todo lo que ya habíamos superado pero digo que nos cuentes alguna anécdota yo para mi es muy importante te lo dije te lo decía ya por teléfono y te lo recalco ahora que no nos olvidemos de la voz de Néstor no nos olvidemos del tono de tu voz no nos olvidemos que hubo compañeros que hicieron posible que el peronismo volviera después de muchos años y que se realizara durante 12 años no nos olvidemos de esas cosas mirá yo creo que yo siempre soy reacio a yo tuve una muy buena muy linda relación con Néstor no quiero decir buena era linda pero porque era de trabajo permanente de esfuerzo permanente nunca tuvimos tal vez tiempo de disfrutar una amistad tal vez un cumpleaños alguna cosa así se me pasa por la cabeza recuerdo la convicción que él tuvo con el tratamiento del matrimonio igualitario cuando muchos dudaban del tema inclusive dentro de nuestro espacio y la convicción y la fuerza que lo llevó adelante el desvelo permanente que tuvo por trabajar junto a los grandes líderes latinoamericanos de ese momento de una de una de un escenario totalmente distinto a este escenario cuasi fascista que tenemos hoy en día con Evo con 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 Hugo Chávez con Lula trabajar todo el tiempo junto a ellos para tratar de forjar la UNASUR yo estuve en la reunión fundacional de la UNASUR recuerdo fue en Brasilia y no voy a olvidar nunca estas cosas hablar de una anécdota sería poco y fundamentalmente la gran pasión que tenía él por administrar el Estado y lograr siempre el superávit gemelo y entender que sin recursos y sin órdenes los recursos no se podía administrar y que cuando vos como Estado estabas endeudado eras siempre empleado de tu deudor y fundamentalmente eras funcional a tu a tu deudor y a la mayor afectación de la soberanía porque el deudor te decía puede ser la política de Estado que tenía que llevar adelante está claro metieron preso a Julio De Vido no es nada y a mis colaboradores el problema es que eliminaron el Ministerio de Planificación no es la Argentina no tiene planificación la Argentina está sometida exactamente a un acuerdo con el Fondo Monetario que creo que hoy se va a tratar en el foro en el BOR del foro perdón del fondo y de ahí van a salir las políticas de toda la Argentina de ahí está la anulación del Plan Nuclear de ARSAT no de la empresa ARSAT sino de la construcción del tercer satélite las empresas como decía Néstor son herramientas y él era fanático de todo eso de poder reactivar el Plan Nuclear hizo una ley que se está cumpliendo en este momento hoy tendríamos que estar construyendo la cuarta y quinta Central Nuclear porque lo dice una ley que se votó en el año 2006 la fuerza que puso para poder recuperar el correo para poder recuperar aguas argentinas lo que es hoy AISA la fuerza que puso para trabajar y buscar inicialmente nacionalizar YPF que después perfeccionó Cristina con la nacionalización definitiva en el 2012 es decir un Estado con capacidad de decisión con autodeterminación y fundamentalmente desendeudados sin acreedores que nos condicionaran eso era Néstor después yo dijera ahora que éramos muy amigos no él está muerto no puede decir yo era muy amigo en julio creo que fue claramente la continuación viva del perón que se echaron en el 55 con las mejores virtudes de aquel peronismo y lamentablemente creo que no no pudimos sobre el final consolidar una nueva constitución que impidiera el saqueo al que está siendo sometido hoy los jubilados los trabajadores y fundamentalmente la pérdida de autonomía y de autodeterminación en la decisión de nuestra política energética en tener tarifas populares para que la gente pudiera potenciar el consumo interno y con ello hacer creación de industria nacional bueno todo eso está en nuestro plan de desarrollo territorial que por supuesto lo metieron en un cajón lo metieron en la basura y sin embargo en algunas cosas lo copian inclusive el presidente ha leído datos cruzados quedando en ridículo como siempre como desinformado o mentiroso cuando le dieron lo que hicieron es leer mal el plan de desarrollo estratégico territorial que nosotros hicimos eso cuando habló de vaca muerta la población que iba a tener Neuquén en el 2020 la confundió con la cantidad de trabajadores que iba a tener vaca muerta una locura pero eso estaba en nuestro plan de desarrollo estratégico para terminar ¿le ve futuro a la Argentina? ¿cómo la situación? totalmente soy absolutamente optimista a pesar de estar sufriendo esta injusta vejación que consiste en mi absolutamente ilegítima prisión pero es una cuestión personal realmente la movilización de Luján el sábado me llenó de esperanza del corazón y fundamentalmente me potenció la fe que tengo en que este país va a ser un día adelante y en la convicción de que como decía Perón en los trabajadores que son la columna vertebral del movimiento nacional justicialista ahí va a estar la iniciativa política para poder sacar al país del desastre que nos están metiendo por supuesto con el armado de un frente patriótico los distintos dirigentes políticos gobernadores que han permanecido leales a las ideas de Perón y de Néstor y también de Cristina en caso Julio mira me quedo me despido pero me quedo con tres tres cuestiones y en Duján la premisa fue la consigna fue paz pan y trabajo y estos tipos nos contestaron el miércoles con violencia con hambre y con desempleo lo otro que levanto lo que vos dijiste es que prácticamente estás planteando el cuarto poder el poder sindical y fundamentalmente una nueva constitución pequeñas cosas grandes cosas en las cuales me da la prueba y a todos nos da la prueba que te pueden haber quitado la libertad momentáneamente pero no te van a poder quitar tu afán y tu manera de ser de pensar en una patria grande en pensar en la patria en la Argentina te mando un abrazo enorme enorme y nos estamos viendo en poquito a poquito tiempo bueno yo quería agradecerle a todas las personas que vinieron a verme y además que son muchas que son muchísimos pero reconocer fundamentalmente a Lali que ha hecho un trabajo impecable a mi hija Valeria a todos mis hijos a mis nietos a mis bisnietos que son chiquitos me apoyan uno de ellos nació estando yo preso así que no lo conozco todavía calculo que ahora para el 26 de diciembre que a mi cumpleaños lo van a traer y lo voy a poder conocer a Alfonso que tenemos que hacer nosotros viste que yo te dije que vos después de tantos años de estigmatización Julio igualmente lo que hace los caprichos del peronismo transformar a los estigmatizados por el poder concentrado y de turno los transforman en símbolos de nuestro movimiento digamos y vos te estás transformando ya creo te transformaste en un símbolo de la resistencia peronista en esto que podemos llamar régimen autoritario como mínimo qué tenemos que hacer nosotros para que vos estés libre no yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en la formación de un frente patriótico tener en cuenta que esta situación la creó la política y la política la va a resolver no hay y fundamentalmente acompañarme venir para ayudarme a aclarar la cabeza porque acá uno del problema que tiene es que pierde noción de lo que pasa afuera que pasa a muchos compañeros yo pongo mi nota ahí que estoy muy agradecido a mis compañeros acá del pabellón 7 que estamos aquí en el módulo 5 de la unidad penal federal número 2 me ayuda muchas veces a pensar pero muchas veces por más que uno mire televisión o escuche la radio o lea algún diario el no tener internet te aísla porque gran parte del 80% de la comunicación del mundo y del intercambio pasa por los demás exactamente esa es parte del castigo no poder acceder a los medios a las redes pero creo que la ideología y las convicciones son las que resuelven las cuestiones psicológicas en este caso la de estar preso y lo que más ayuda es la visita por eso también quiero reconocer mucho a Daría por los derechos del hombre que hizo posible la visita de Sergio por ejemplo de Burstead si Graciela nuestros compañeros no quiero ser injusto Graciela Rosum y José Shulman encargados de esta tarea grandes compañeros grandes compañeros la verdad que con nada hacen un trabajo enorme Julio te agradecemos muchísimo estamos terminando el programa con tu voz para mi es un orgullo un honor muchos mensajes muchos mensajes de la gente la gente te digo en serio la gente en las redes todo el tiempo está bancándote no hay dudas de tu lealtad al peronismo no hay duda de tu lealtad con el trabajo que hiciste no solamente los 12 años con Néstor y con Cristina sino de antes que venís trabajando en ese proyecto en ese sueño colectivo que pensaron desde que tengo 18 años tengo 68 hace 50 años hace 50 años que venís laborando por esto exactamente y decir a la compañera de la Frente Sindical que no aflojen que el camino está ahí y todos vamos a aglutinarnos atrás de ellos y de su documento y un abrazo grande a Hugo Moyano y a toda su familia te mandamos un fuerte abrazo Julio desde el corazón abrazo inmenso y mañana recordemos a Néstor con la dignidad que corresponde y con alegría Julio con alegría por supuesto como él lo hubiera querido fuerte abrazo abrazo enorme fuerte abrazo Julio gracias un abrazo bueno para cerrar la semana Julio Bebido en exclusivo en Identidad Colectiva a 9 de la mañana en toda la República Argentina terminamos un programa en Identidad Colectiva gracias me gustó compartir este momento con vos gracias Pochito no por favor esta gran entrevista me dejó emocionado me he emocionado hasta los ojos si lo mismo cuentan los identidades que están del otro lado esto que vos decías le mandan fuerza todos a Julio habiendo lo escuchado no hay notas es la primera vez que Julio habla la primera vez en ningún lado por eso creo que con la Nautracalara sin golpes bajos para los que no conocían a Julio Bebido este es y el que fue siempre este es Julio Bebido por eso está preso por eso está preso bien me quedo con esto a Julio Bebido al fin y al cabo no lo he metido preso vos no digo no lo he metido preso aquellos que arrebataron la política lo sacaremos cuando volvamos al poder él lo dijo es decir yo acá me voy a quedar 10 años seguramente yo estoy preso por la política y me va a sacar la política no hay manera no hay otra nos vemos el lunes gracias a todos los que escribieron nos vemos en la próxima